¿Qué haces, tío? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estoy viendo? Pues mira, un tío atropellando a otro varias veces. ¿Es gasolinero ese señor? ¿Es gasolinero? No jodas que le tengo que... Que lo tengo que enviar de vacaciones al gasolino. ¿Gasolinero? ¿Pero gasolinero qué haces? ¡Ay! ¿Que no puedes atropellar a la gente con el coche, gasolino? Pero vamos a ver, se pone a tirarnos con telemolotof y no puedo... ¡No, no! Señorita. Pero qué... ¡Hola, buenas tardes! ¿Usted ha tirado cócteles molotof? ¿Qué voy a tirar yo cócteles molotof? Hostia, pues perdón. Pídele perdón. Pídele perdón que ya lo hacía. Perdón, perdón, perdón. Toma, te doy algo de regalo. Toma, te doy esto de regalo. Tenéis el local sin... Ah, eres tú el que me ha atropellado. O sea, si ha sido aquí fuera, sí he sido yo. ¿Eres el de la horchata? Sí, sí, sí. Sí, vale. No pasa nada, hombre. Es que nos han empezado a tirar cócteles molotof. Escucha un momento, gasolinero. Ahora que he estado más tranquilos. Para hacer facturas, abres la mochila. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Mira, pruébalo con ella. Véndele algo. Creo que yo no lo he comprado, ¿no? Compra algo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Corina. Joder. Corina, compra algo. Compra algo. Corina, compra. ¿Qué? ¿Pero qué vendes? Acabo de llevarlo, ¿sí? Tengo tabaco y mechero. Tengo kebab, patatas fritas, pipas, nachos, coca-cola. Véndele algo rico. Véndele cosas, perdona. Lo siento. Tengo un saltito, tengo un saltito, porina de mierda. ¿Pero qué le pasa conmigo? ¡Polida, que pagues! Ni que me conociera. Págale, págale. Págale. Voy. De Jesucristo. Sí. ¿Aquí do trabajo o no, verdad? ¿O cuánto pagan al menos? ¿Tú quieres trabajar aquí? Eh, yo estoy buscando trabajo en mecánicos, en badulakes y en donde sea. La verdad, estoy preguntando a ver quién paga mejor. Pero, ¿sabes qué? No, 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 lo digo. No, a ver. A ver. Vamos a ver. Soy un tío creyente, soy respetuoso, pero es que tienes un aura como que caes mal. Vale, pues me voy, hasta luego. No, pero no te ofendas. No, ya se puso a llorar. Joder. Y nos fuimos en un norte, se amó a la luna. Y fue lloró tan rápido.